Prueba de naturalización de los Estados Unidos 100 Preguntas y Respuestas Cívicas Lo siguiente viene directamente del Centro de Recursos de Ciudadanía en el sitio web de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos Gobierno estadounidense A. Principios de la democracia estadounidense 1. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución 2. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno Define el gobierno Protege los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses 3. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se Gobierna a sí mismo ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo 4. ¿Qué es una enmienda? Un cambio, a la Constitución Una adición, a la Constitución 5. ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos 6. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión Religión Reunión Prensa Peticionar al gobierno 7. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27, 27, 8 ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia, de Gran Bretaña Declaró nuestra independencia, de Gran Bretaña Dijo que los Estados Unidos se independizó, de Gran Bretaña 9. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? La Vida La Libertad La Búsqueda de la Felicidad 10. ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna 11. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista Economía de mercado 12. ¿En qué consiste el Estado de Derecho? Ley y orden Todos deben obedecer la ley Los líderes deben obedecer la ley El gobierno debe obedecer la ley Nadie está por encima de la ley B. Sistema de gobierno 13. Nombre una rama o parte del gobierno Congreso Poder legislativo Presidente Poder ejecutivo Los tribunales Poder judicial 14. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos Separación de poderes 15. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente 16. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso El Senado y la Cámara De representantes La legislatura Nacional o de los Estados Unidos 17. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara De representantes 18. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100 100 19. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6 6 20 Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive Las respuestas variarán Los residentes del Distrito de Colombia y los territorios de los Estados Unidos Deberán contestar que después de Cristo, o territorio en donde vive el solicitante, no cuenta con senadores a nivel Nacional 21 ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435 435 22 ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2 2 23 De el nombre de su representante a nivel nacional Las respuestas variarán Los residentes de territorios con delegados no votantes o los comisionados Residentes pueden decir el nombre de dicho delegado o comisionado Una respuesta que indica que el Territorio no tiene representantes votantes en el Congreso también es aceptable 24 ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado 25 ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a La población del estado Debido a que Tienen más gente Debido a que Algunos estados tienen más gente 26 ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4 4 27 ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre 28 ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Visite uscis.gov weblink para saber el nombre del presidente de Estados Unidos 29 ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Visite uscis.gov weblink para saber el nombre del vicepresidente de Estados Unidos 30 Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente 31 Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes 32 ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente 33 ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente 34 ¿Quién beta los proyectos de ley? El presidente 35 ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente 36 ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura Secretario de Comercio Secretario de Defensa Secretario de Educación Secretario de Energía Secretario de Salud y Servicios Humanos Secretario de Seguridad Nacional Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Secretario del Interior Secretario del Trabajo Secretario de Estado Secretario de Transporte Secretario del Tesoro Secretario de Asuntos de los Veteranos Procurador General Vicepresidente 37 ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes Explica las leyes Resuelve disputas, desacuerdos Decide si una ley va en contra de la Constitución 38 ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema 39 ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Visite uscis.gov weblink para saber el número de jueces en la Corte Suprema 40 ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Visite uscis.gov weblink para saber el nombre del presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos 41 De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal ¿Cuál es un poder? ¿Del gobierno federal? Imprimir dinero Declarar la guerra Crear un ejército Suscribir tratados 42 De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los Estados ¿Cuál es un poder de los Estados? Proveer escuelas y educación Proveer protección, policía Proveer seguridad, cuerpos de bomberos Conceder licencias de conducir Aprobar la zonificación y uso de la tierra 43 ¿Quién es el gobernador actual de su Estado? Las respuestas variarán Los residentes del Distrito de Colombia deben decir no tenemos gobernador 44 ¿Cuál es la capital de su Estado? Las respuestas variarán Los residentes del Distrito de Colombia deben contestar que el después de Cristo no es Estado y Que no tiene capital Los residentes de los territorios de los Estados Unidos deben dar el nombre de la capital Del territorio 45 ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano 46 ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Visite uscis.gov weblink para saber el partido político al que pertenece El presidente de Estados Unidos 47 ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Visite uscis.gov weblink para saber el nombre del portavoz de la Cámara De Representantes C Derechos y responsabilidades 48 Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar Describa una de ellas Ciudadanos de 18, 18, años en adelante, pueden votar No se exige pagar un impuesto para votar, el impuesto para acudir a las urnas o poltax en inglés Cualquier ciudadano puede votar Tanto mujeres como hombres pueden votar Un hombre ciudadano de cualquier raza, puede votar 49 ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde sólo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado Votar en una elección federal 50 ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer sólo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal Postularse a un cargo político federal 51 ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión Libertad de la palabra Libertad de reunión Libertad para peticionar al gobierno Libertad de religión Derecho a portar armas 52 ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, pletgeo fallegiance? A los Estados Unidos A la bandera 53 ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad a otros países Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos Obedecer las leyes de los Estados Unidos Prestar servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de ser necesario Prestar servicio a, realizar trabajo importante para, la nación, de ser necesario Ser leal a los Estados Unidos ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18, 18, 18, años en adelante 55 ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su ¿Democracia? Votar Afiliarse a un partido político Ayudar en una campaña Unirse a un grupo cívico Unirse a un grupo comunitario Compartir su opinión acerca de un asunto con un oficial electo Llamar a los senadores y representantes Apoyar u oponerse públicamente a un asunto o política Postularse a un cargo político Enviar una carta o mensaje a un periódico 56 ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril 57 ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18, 18, años Entre los 18, 18, y 26, 26, años de edad Historia estadounidense A, época colonial e independencia 58 ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad Libertad política Libertad religiosa Oportunidad económica Para practicar su religión Para huir de la persecución 59 ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos Nativos americanos 60 ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos Gente de África 61 ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación El ejército británico estaba en sus casas, alojándose, acuartelándose Porque no tenían gobierno propio 62 ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson 63 ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776, 64 Había trece estados originales Nombre 3 Nueva Ampsire Massachusetts Rhode Island Connecticut Nueva York Nueva Jersey Pensilvania Delaware Maryland Virginia Carolina del Norte Carolina del Sur Georgia 65 ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución Los padres fundadores redactaron la Constitución 66 ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787 67 Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos Nombre uno de sus autores James, Madison Alexander, Hamilton John, High Publius 68 Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin Diplomático americano El miembro de mayor edad de la Convención Constitucional Primer Director General de Correos de Estados Unidos Autor de Pooh Richard Salmanac, Almanaque del Pobre Richard Fundó las primeras bibliotecas gratuitas 69 ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George, Washington 70 ¿Quién fue el primer presidente? George, Washington B. Los años 1800 71 ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Louisiana Louisiana 72 Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800 La guerra de 1812 La guerra entre México y los Estados Unidos La guerra civil La guerra hispano-estadounidense, hispano-americana 73 De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos La guerra civil La guerra entre los estados 74 Mencione un problema que condujo a la guerra civil Esclavitud Razones económicas Derechos de los estados 75 ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos, proclamación de la emancipación Salvo, o preservo, la unión Presidió los Estados Unidos durante la guerra civil 76 ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos Liberó a los esclavos de la confederación Liberó a los esclavos en los estados de la confederación Liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur 77 ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer Luchó por los derechos civiles C. Historia estadounidense reciente y otra información histórica importante 78 Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos La Primera Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial La Guerra de Corea La Guerra de Vietnam La Guerra del Golfo, Pérsico 79 ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow, Wilson 80 ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin, Roosevelt 81 ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia 82 Antes de ser presidente, Eisenhower era general ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial 83 Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo 84 ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de, Derechos Civiles 85 ¿Qué hizo Martin Luther King, J.R. Luchó por los derechos civiles? Trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos 86 ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos 87 Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos A los oficiales del USCIS se les dará una lista de tribus amerindias reconocidas a nivel federal Cherokee Cherokee Navajo Sioux Chipewa Choctaw Pueblo Apache Iroquois Craig Blackfeet Seminole Cheyenne Arawak Sauné Moegan Moegan Huron Oneida Lakota Crow Teton Opie Inuit Educación cívica integrado A. Geografía 88 Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos El río, Missouri El río, Mississippi 89 ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El océano, Pacífico 90 ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El océano, Atlántico, 91 De el nombre de un territorio de los Estados Unidos Puerto Rico Islas vírgenes de Estados Unidos Samoa estadounidense Islas Marianas del Norte Guam, 92 Mencione un estado que tiene frontera con Canadá Maine Nueva Ampsire Vermont Nueva York Pennsylvania Ohio Michigan Minnesota Dakota del Norte Montana Idaho Washington Alaska 93 Mencione un estado que tiene frontera con México California Arizona Nuevo México Texas 94 ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, después de Cristo 95 ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de, Nueva York Liberty Island Otras respuestas aceptables son Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York y, el río, Hudson, B, símbolos. 96 ¿Por qué hay trece franjas en la bandera? ¿Por qué representan las trece colonias originales? ¿Por qué las franjas representan las colonias originales? 97 ¿Por qué hay cincuenta estrellas en la bandera? ¿Por qué hay una estrella por cada estado? ¿Por qué cada estrella representa un estado? ¿Por qué hay cincuenta estados? 98 ¿Cómo se llama el himno nacional? D. Star Spanglet Bandner C. Días feriados 99 ¿Cuándo celebramos el día de la independencia? El 4 de julio 100 Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos El día de Año Nuevo El día de Martin Luther King, Jr. El día de los presidentes El día de la recordación El día de la independencia El día del trabajo El día de la raza, Cristóbal Colón El día de los veteranos El día de acción de gracias El día de Navidad El día de badated El día de las comunidades El día de la dificultad Los 34 Los 35 Gracias.